Que a alguien le adornas con tu nombre Ya no me mates decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Déjame y obligale a que te ame como yo Construye con tus años y existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Invéntame y dale como amigo un beso a él A ver si se te eriza igual a mí Invéntame, invéntalo mi día Pudimos ver Ya no me mates decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con tus años y existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Invéntame y dale como amigo un beso a él A ver si se te eriza igual a él Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser Invéntame, 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 invéntalo que un día pudimos ser Gracias Gracias Así es amigos que vive el amor algo romántico Que bárbaro Continuamos con Alejandra Luego tenemos a Martín Gracias 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 Gracias